...exclusivamente para invocar a las entidades peligrosas o también se puede utilizar para invocar a las entidades peligrosas. Uno con la clavícula de Salomón puede invocar a los ángeles, los exángeles. En la edad media se utilizaban las clavículas para invocar a Salusferno. Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocaciones de esa clase. Son muy peligrosas, puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un adepto, de un mago. Y ante una cuestión de esa le sucede lo que le sucedió a ese buen amigo. Tres días después moría. Y no está de más en estos momentos volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica. El caso de aquella mujer ramera, vivía el estado de hebre y edad, de cantina en cantina. Y aunque lo siente un poco grotesco repetir sus palabras, para bien de la gran causa conviene repetirlo. Y ya decía pues, yo diariamente, perdónan ustedes la expresión, me acuesto con tantos, catorce, quince hombres, veinte. Y decía más, y si me apareciera el diablo en persona, pues estoy refinando las palabras, no estoy sacándolas totalmente por ser demasiado vulgar. Y pues, con ese también me acostaría. Bueno, cuentan, lo sabe todo el mundo, un pueblo de Costa Rica. Ciertamente, un día de esos tantos llegó a visitar a la tal mujer, un aparente marino. Este, naturalmente, la requirió de amores y también se acostó con él. Después de que aquella mujer, pues, hubo realizado el acto sexual, pues, marino en cuestión, se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Así, sentada, contemplaba el paisaje, el panorama, las gentes que iban y venían, etc., etc. De pronto sintió que alguien le llamaba. Era el marino. Y él le dice, tú no me conoces. Crees que me conoces, porque dormiste conmigo, pero estáis equivocada. No me conoces. Vuelve a mirar hacia adentro para que me conozcas. Y se me abre la mirada. Y ve que ve a Lucifer, convertido en un verdadero diablo. Terrible como lo pinta la mitología. Por ahí, con todos sus horrores, caber, cabernal. La mujer cayó instantáneamente privada. Tres días después, moría en el hospital. Dicen los que la vieron, y de aquel apartamento salía a sufrir. Durante algún tiempo, las gentes no quisieron volver a pasar por esa casa. Claro, ella antes de morirse, cortó la de su historia, alcanzó a contar a las múmenes, pero no resistió. Murió. ¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan ordenado, es claro que intervino para el bien de ella misma. Posiblemente, yo no digo posiblemente, sino que eso es hombre. Fue enviado por el anciano de los días, por si fue el padre de ella, en secreto. Y actuó, se materializó físicamente. Claro, la lección para esa mujer fue terrible. Desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa mujer vuelva a tomar el cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la próstata. Hasta es posible que siga la senda de cástigo. Pues la lección que recibió fue bien la madre. Es decir, se ve que su padre, que está en secreto, resolvió hacerle una operación quirúrgica. Sí, para eso se valió de esa parte del chazo, que se llama Lucifer. Es por qué esa mujer, más tarde, venía a agarrar el camino. ¿Venerable? Sí. ¿Y entonces, para blanquearnos, Lucifer, qué podemos hacer? Destruir el águila. Reducir la polva de la cosa. Hay necesidad de vestirlo de blanco. Más aún, hay necesidad de vestirlo con la púrpura de los reyes. Debemos sentir piedad por nuestro propio Lucifer. Y si él a veces se enerva. Él da el impulso sexual a todo el mundo. Tenéis que saber aprovechar ese impulso. ¿Cómo? Clavando la lanza en su costado. Recuerden ustedes que los Luciferis es cadera para bajar. Y recuerden que Luciferis es cadera para subir. Léanse en la Divina Comedia. Y hallarán amplia ilustración sobre Lucifer en la novena esfera. Sí. El danse la chica. Maestro, ¿cómo dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de ego? Cuando en realidad todavía, aún después de la tercera montaña, quiero decir, después de la segunda montaña, todavía el maestro tiene que continuar ejecutando trabajo para conseguir la perfección. Y antes de conseguir la resurrección, tiene que trabajar en los infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de egos. Sí, a Luciferis, digo, a Krishnamurti, señor Krishnamurti, es un alma muy antiguo, pero realmente, a pesar de que no tiene, digamos, lo que se llama, él, no ha conseguido la resurrección, porque le falta algo. Obviamente, debe bajar a la novena esfera trabajador. Claro que algo tiene que eliminarlo, que él desconocerlo. Pero si decimos que no tiene ego, que está limpio de ego, sí, lo que es humanamente comprendido, que más allá todavía existen ciertos elementos, escatan, digamos, a la comprensión de un todo, y que hay que desintegrar también. Venerable Maestro, volviendo a la Génesis, yo veo una pregunta que se hizo anteriormente. Se dice que después de la separación de los sexos, no todos cajeron, que esos grandes Maestros que acababan ya en caída, que siguieron sus caminos, sus exaltaciones. Pero, ¿necesariamente, todo Maestro, en un pasado, va a bajar, o necesariamente siempre se produce la caída para el sexo? Pues así está el Eugenio, así está la revuelta de los años. Pero hay que distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Muchos confunden la bajada con la caída, como en ambos casos de siempre, iniciaron un infierno, al noveno círculo d'Alteste, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y los hóspedes. Entonces, se presta, digamos, a muchas interpretaciones. Pues no hay que confundir jamás una caída con una bajada. Son diferentes. Y siempre se dan en todo Génesis, las bajadas y las caídas. ¿Usted es cierto que se procesa el error, digamos, fácil del Sakaki? Bueno, el Sakaki no se procesa en todos los casos. El alcance del Sakaki se equivocó aquí en este sistema solar, o en este planeta Tierra. Pero ese es un caso de punto y aparte. Sí, Maestro. O sea que, no me refiriéndome no a Sakaki, siempre se tiene tal mismo drama, que no fue Sakaki, fue otro. Siempre se produce la caída. En todo Universo naciente hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar, y algunas veces caen. Pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder después ascender y subir victoriamente. Es decir, todo ascenso va precedido de un descenso. Toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humilación. Si no, ¿dónde estaría el mérito? Maestro, cuando un maestro se sumerge en el Unión Supremo Absoluto, ¿se convierte en un Elohim? Pues yo no podría pensar que se pudiera sumergir, que se pudiera convertir en el Elohim, en el Absoluto. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el Absoluto, primero tiene que ser Elohim, y luego sumergirse. ¿Cómo dices? No, Ancho, yo le pregunté, es que se convierte en a Elohim. A Elohim es a Elohim, y Elohim es Elohim. A Elohim es el eterno Patria Cósmico Común, la infinitud que todos los sustentan. El OVNI es el promedio, el Absoluto Inefaut. Y Elohim es la segunda unidad, la unidad manifestada, la hueste de los creadores, el Elohim, la hueste de los andrógenos que crearon el Universo, etc., etc., o sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el Verbo. Indudablemente, el Elohim es el sumergir entre el seno del Eterno Padre Cósmico, es decir, entre el Absoluto, se recibe su verdadero nombre, que es el de Paramartasaya. Un Paramartasaya es algo inefable, algo imposible de comprender así, pero es algo imposible. Un Paramartasaya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del Dios. El Paramartasaya es transparente como el cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en el Paramartasaya. Maestro, ayer va el Lucifer y como uno, para ti, le llaman que hablo, ¿no?, o sea, convertirlo en el brillante, ¿no?, en un latón. Entonces, ¿él mismo puede colaborar con uno para que uno lo convierta en ese Lucifer exaltado? Pues para él, él colabora con la tentación. Si no, ¿de qué otra manera podría colaborar? La tentación es fuerte, pero el triunfo sobre la tentación es lúcido. Si uno vence la tentación, pues vence a Lucifer. Al vencerlo, sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfá uno, sube. Recuerden ustedes que en la Divina Comedia del Dante, de Alighieri y Virgilio bajan por el cuerpo, por las costillas del señor Lucifer. Y suben por las costillas también del señor Lucifer. Que Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Si vencemos la tentación, subimos, por las mismísimas espaldas de Lucifer. Y eso es Lucifer. Él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes a Cristo disfrazado como Lucifer. Cuán grandioso es Cristo, Lucifer. Cuán grandioso. Poniéndonos la sacradera para que subamos. Venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el ADF resurgió de las cenizas, Krishnamurti montó en él y se negó. No digo nada. Yo digo que a Krishnamurti le faltan, no digo esto. ¿Qué le faltará? Solamente él lo sabe, que le falta. Yo digo que le falta bajar a los fundos. Bueno, ese es mi concepto. Otros pueden pensar diferente. Maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, del Bhagavad Gita, ahí se vea, es muy profundo, pero se ve que no bajó a los mundos infiernos. Y hablando con algunos adeptos en su sociedad, se ve que no trabajan con el tercero, porque simplemente son astenios y dicen que utilizan el sexo únicamente para procrear. O sea que si ellos tienen su enseñanza, ¿quiere decir que él no trabajó en ese aspecto? La obra del Bhagavad Gita es una obra muy sabia. Tiene dos caras, la pública y la secreta. En la cara secreta, vemos nosotros perfectamente que está definido todos los trabajos esotérico. Nos encontramos a Arjuna, bajo la dirección de su dios interno, Krishna, peleando terriblemente contra sus parientes, y la lanza en mano, en el campo de batalla. Esto no es otra cosa, si en la lucha contra los agregados psíquicos inhumanos, que todos en nuestro interior cargamos. Así pues que cuando se habla de la lanza y todo eso hay que saber entender. Que vista, indudablemente, es un gran avatar. ¿Qué es cierto? En general, hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pues sí, estamos hablando... Ella me ha preguntado por Krishna y por Bhagavad Gita. Sí, maestro. Pero es una cosa. En Krishnamurti es otra cosa. No sabemos si el señor Krishnamurti vive actualmente en el río, en Estados Unidos. Pero nada, ¿a quién te estás repitiendo? Bueno, maestro, sinceramente, me estaba refiriendo...